¡Oye! Ándale mamacita Que venga a bailar conmigo Como viene el pepecito Ándale gordita Que venga a gozar conmigo Moviendo el pepecito Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis Мueve, mueve, mueve, chiquis Mueve, mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquis, triquis. La venta 23 sendero, eso. La venta del tres grupos para allá abajo. La venta preciosa. Me venga a bailar conmigo Moviendo el carpecito Dale gordita Me venga a bailar conmigo Moviendo el carpecito ¡A las manos chicas, otra vez, otra vez! ¡Uéve, mami, 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 mami! ¡Uéve, mami, 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 mami! Mueve, 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 chiques, friques Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiques, friques Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiques, friques Ahí para nuestro castro Ahí un saludo para Vaneso Paúlna Que está en la pista de hoy Y por nuestro castro Ahí para Marisa Paola Ante Nash Mi amigo Edgar Augusto Conto Comenzando con venido En estos segundos, señores Mi amigo Cristian Por lo menos acompañe en el escenario Muchas gracias a mis amigos Entonces, está dando lo bonito Mi amigo Cristian Saluden con un abrazo Un placer ahí para Los amigos de Chorayach Bienvenidos Eso Bien horarios Ahora Marina Maribel Mejía Saludos coreanos ahí para Marina Maribel Mejía Para mi compa Hoy hacemos Un par de chila A veces hay que chupar Obligadomente A veces hay que chupar Obligadomente Poderse a bailar Olvidar las penas Poderse a bailar Olvidar las penas Tengo mucho calor Un par de chila Si quieres ser mejor Un par de chila Para terminar este dolor Un par de chila Un par de chila Un par de chila Un par de chila La pierna siga Un par de chila Un par de rubias Un par de chila Un par de chila Un par de chila Un par de chila Que amanezca A veces hay que chupar Obligadomente A veces hay que chupar Obligadomente Poderse a bailar Olvidar las penas Poderse a brincar Olvidar las penas Tengo mucho calor Un par de chila Si quieres ser mejor Un par de chila Que amanezca el dolor Un par de chila La rubia te cortó Un par de chila Mi mamá te regañó Un par de chila Un par de chila Un par de chila Un par de chila Para que también te siga Un par de chila Un par de rubias Un par de chila No me diga que amanezca Pasito para atrás Pasito para atrás Olvidar las cinturas Corrimos sin dudar Olvidar las cinturas Con esa cadera Un paso para atrás Un paso para atrás Un par de chila Un par de chila Juan Fike López Ahí ganando Díganle que mismo Siguiente ganando Ahí para Juan Mateo Velasquez Amigo Juanito Un par de chila Un par de chila Un par de chila Para todos ustedes Eso Por ustedes Arriba, 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 arriba Voy abajo Voy a producciones Veri Que ahora se ha ido a Mateo Velasque Por esa relación Y el Tomasita Y el solito música Juan Marius Si tus boquitas fueran De chocolate No me lo pasaría Antes que mate No me lo pasaría Antes que mate Antes que mate De chocolate Si tus boquitas fueran De limo verde Si tus boquitas fueran De limo verde No me lo pasaría Por ti que muerde, yo me lo he salido Por ti que muerde, por ti que muerde Me llego verde, por ti que muerde De hecho con arte Por ti, arriba, joya va Arriba, 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 arriba Si tu boquita muera, te mande azúcar Si tu boquita muera, te mande azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, te mande azúcar Por ti que muerde, de limo verde A ti que mande, de chocolate Si tu boquita muera, te mande azúcar Si tu boquita muera, te mande azúcar Yo me la pasaría, esa que me esa Yo me la pasaría, esa que me esa Esa que me esa, te mande azúcar Chupa que chupa, te mande azúcar Por ti que muerde, de limo verde A ti que mande, de chocolate Y el señores Y arriba yo Mi amada Y canchón La canchona Para Archie Para Archie, saludos ahí Y Mantejo Velázquez, de la familia La masita Y toda su cooperación Eso Mi amigo Cristian Bueno Marajana Zacarías Hermana ya de Chimantín No sé Oye, canchitas A la familia Zacarías Arriba Joyabá señores Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Veretería en Cúmper Mi amigo Chus Juntaré la zona de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Yuna Todos la conocen con el amor de Yuna Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes Y se compró una botella Ya no va a los bailes Y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego Luego busca velador Y la chona luego Luego busca velador La gente la mira y la pesa a gritar Para ahora voy a Yuna Nadie te puede igualar Para ahora voy a Yuna Nadie te puede igualar Y la chona se mueve La gente la invita La mejor que la chona Para la casalita Y la chona se mueve Arriba, que le toque Ella baila y todo No se pese un toque ¡Ok! Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Chicas, con la mano arriba Con la mano arriba, 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 arriba Y encima la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano Y todo el mundo saltando, saltando, saltando Suelta sus parejas un ratito Y brilla Arriba y yo Amigos mecánicos Vamos a ir con los otros señores Sigue frotando la realidad Ahí para que sigamos disfrutando Por supuesto una noche muy especial Ahí para Don Mateo Velasque Ahí para Tomasina Ahí para la corporación Muchas gracias por esta invitación Vamos a ir complaciendo Compadre el ambiente Amor Ay amor Un gol para los quinteros Ahí para mi compa José Sui Eso Ahora mi compa Toca esa bailada Ahí para el ambiente y sui Eso El mero patrón de Palachín José Sui Amor Amor No te me alcanza más Por favor Por favor Por favor Te lo pido Amor 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 No te voy a hacer No te voy a hacer por favor No te voy a hacer por favor Porque si quieres ingresar yo no estaré aquí Estaré con la otra No te voy a hacer por favor No te voy a hacer por favor No te voy a hacer por favor Seguro que sí No sufrí, no pare ni a morir Hola, Julio Pérez La querida hoy soy Tiene Colochita Amor No me quince, amor Amor No te voy a hacer por favor Lo que yo hoy estoy sufriendo Que te tienes amor No seas mala conmigo No te voy a hacer por favor 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 Esta es mi tumba, baila por ti Esta es mi tumba, baila por ti Gracias, damas y caballeros ¿Dónde están la gente linda? Prendí en esta noche que vinieron a disfrutar la alegría Un abullo para el próximo alcalde 2024-2028, señores Un abullo Llega, dinamo Espera, mi amigo Cristian Los pido para acá en Soltero Feliz